Don Erick, ¿qué significa la firma de este contrato el día de hoy? Bueno, es el fin de una primera etapa donde veníamos haciendo toda la investigación de tecnología, de cuáles son los servicios que ofrece precisamente este proyecto. Y ya culminamos después de casi dos años con la negociación que refirmos con la tecnología que nos vamos a cazar para el proyecto de redes inteligentes, de redes activas, que vamos a dar servicios muy importantes para los asociados. Entonces, esta firma representa el parteaguas de lo que vienen haciendo las cooperativas para dar un servicio que las impulsa a dar mejores y más servicios a los asociados por medio de la rueda eléctrica.